Haruko Obokata era una científica del Riken Center en Japón que investigaba con células madre. En 2014 causó sensación al publicar dos artículos en Nature sobre una técnica denominada STAP para revertir células adultas a un estado pluripotente simplemente usando ácido cítrico. Este hallazgo prometía revolucionar la medicina regenerativa, pudiendo llevar a la cura de muchas enfermedades. Rápidamente se convirtió en el orgullo local, incluso generando expectativas sobre un posible Nobel. Sin embargo, tras acusaciones de manipulación de imágenes y plagio en sus trabajos, la comunidad científica internacional cuestionó la validez del descubrimiento y pruebas posteriores revelaron que era un fraude. Este escándalo provocó una intensa reacción mediática e incluso llevó al trágico fallecimiento de Yoshiki Sasai, su supervisor. A pesar de los esfuerzos por redimirse, Haruko no pudo replicar sus resultados, llevándola a renunciar y ofrecer una disculpa pública.